Muy bien, estamos en el capítulo 5. Hola, ¿qué tal revolucionarios? Bienvenidos a otro episodio más de GRI con un chart de 3. Es imposible que movamos eso. Después de que el juego nos dijo que no quería sonido. Pues ni pedo. Pues sí, del mono araña. Ya me tomaron de su puerquito. Muy bien, ya casi. ¿Eso debería funcionar? ¿Aquí vamos? ¿No quieres? Sí, sí. Tómate tu tiempo. Muy bien. Órale. ¿Qué demonios es este lugar? ¡Mierda, abajo! Y se va a armar la gorda. Buen ojo. Hay un coche de malo. Muy bien. Desde ahora, nada de armas. No. Pero si siempre las necesitan. Arriba las manos. Eh, compañero, debemos haber tomado el camino equivocado en algún momento. ¿Quién es King's Cross? No se muevan. King's Cross. Listo. Oh, bien hecho, compañero. Oh, muchacho. Chinga, no tengo arma. ¿Qué haces? No uses el silenciador. No uso el silenciador. No se supone que esa era la idea. No uses este lugar. Está el coche de mar. Parece una estación de trenes o algo así. Sí, sí, pero debe de tener casi 200 años. Dios. Y pensar que creíamos que nada podía ser más extraño. Shh. Vuelve. Sácalo sin hacer ruido. Bien hecho, muchachos. Vamos. Deben de haber pasado por aquí. Y se pone cada vez más rara. Oh, estas piedras. Parecen de estilo Tudor. En el siglo XVI. Ah, sí. De hecho, en este episodio vamos a sacar un trofeo. Un trofeo nuevo. Que nunca saqué. Hey, por aquí. Bueno, si es que no se acaba el capítulo, ¿verdad? No, 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 no. En serio. ¿Quiénes son estos hijos? No me interesan las excusas. Era imprescindible y deberías haberlo sabido. Sí, es lamentable. No es lamentable. Este es prolijo. Tu falta de criterio nos podría haber costado todo. Esa vieja habla como chileno o algo así. Por fin. El secreto de Drake será revelado. Y no cabe. Ajá. ¿Qué es esto? No entiendo. Es una falsificación. ¿Qué? Eso no es posible. Lo comprobé yo mismo. Esto no es el anillo. ¿En serio? Ay, qué anillo. Lo tuve en mi mano. Vi cómo se lo colgaba del cuello. No tiene sentido. Nos engañaron. Cut her. Ajá. Monten guardia y estén alerta. Es posible que nos hayan seguido. Tú ven con nosotros. Encuéntrenlos. Encuéntrenlos. Y tráiganme ese anillo. Cueste lo que cueste. Yo creo que la que dobló la voz de Marlow es como una actriz mucha filla. Opsie. Opsie. Perdón. No puedo salir todavía. No puedo salir todavía. O si es que puedo lograrlo desde aquí. No. Miren todo esto. Nate, concéntrate. No tenemos mucho tiempo aquí. Sí. Sí. ¿Qué? Dios mío, ¿sabes qué es esto? Es un libro, amigo. Hay muchos aquí. Es una biblioteca. No es un libro cualquiera sabiondo. Perteneció a T. Lawrence. Lawrence de Arabia. Sí, sí. Sé quién es. Lo enviaron desde Dorcet el día del accidente de motocicleta. El 13 de mayo de 1935. Deben haberlo matado cuando se apoderaron de él. ¿Deben? Sí. Sí, deben. Ellos, quienquiera que fueran. Ah, qué estupidez. Fue un accidente. Los testigos vieron que un coche negro lo impactó. Muchachos. ¿O fue todo un gran encubrimiento? Tal vez. Nate. ¿Qué? Eso que estuviste esperando durante 20 años. Ajá. Exacto. Bien. Aquí vamos. C. Eso no parece, ¿eh? Ah. ¿Qué es esto? Ah, es... Cadáver árido. ¿Qué? Mierda, cadáver árido. ¿Estás bromeando? No te ofendas, amigo, pero tu ancestro era un verdadero idiota. ¿Por qué no te callas? Es un anagrama. Cierva dorada. La cierva dorada. ¿El barco de Trey? Sí. Es una pista. Es algo que está escondido en esta habitación. Ah, sí. Bien, separémonos. Veamos qué pueden encontrar. Demonios. De todas maneras, ¿qué carajo estamos buscando? La cierva dorada. Bueno, podría ser un modelo o una pintura. ¿Y qué te hace pensar que puede estar aquí? Tiene que estar aquí. Bueno, quizás esté en la abadía, Bacan. La encontré, ¿eh? Ah, no puedo apuntar bien. Ah, sí. Ups. Ahí. Sí le pasó una bala. Se la traspasó. Hinchas fuego. Ah, se marcaron las balas. Muy bien, es hora de sacar el trofeo. Parece ser que no tuvimos que esperar otro capítulo. Entonces vamos aquí. Es un trofeo muy fácil. Pero nunca lo hice por alguna razón. Y ya es todo. Esperemos a que salga el trofeo. Eso es. Cabalga el cocodrilo. Eso era todo. Muy bien. Entonces continuamos. Ups. Uy, ahí vienen un chingo. Ah, cabrón. Hasta con los lásers. Lo tienes. Tenemos que salir de aquí. Sigan adelante. Vamos a encontrar una salida. Vamos. Oh, en la cabeza. Gracias. Oh. Mierda. Están por todos lados. Vamos. Tenemos que seguir. Por todos lados. Shit. Detengo. Ah, sí. ¿Quieres pelear? Puta. Ah, nada más me ven y no me ayudan. Bye, bye. 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 Ok, se recarga con el rebos. Bye. 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 Bien. Uno menos. Creo que vienen más. Bye. Adiós. Ah, no se murió. Ok. No hay nada por acá. Oh, mierda. Eh. Chingadas, ¿de dónde salieron? Gracias por morir Shit Uy Ya Munición, munición Chloé, ¿me copias? Estamos saliendo de la antigua estación ¡Oh, mierda! ¿Te das cuenta? Uno menos Uno menos ¡Mierda! ¡Aquí arriba! ¡Apúrense! Corran, corran Solo quedan unas cuantas balitas ¡Atrás! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Balas, por favor Gracias ¡Listo! ¡Vamos! Se la pelaron Entonces el tipo dice Bueno, mejor me tocas la mía también Ahora tengo que atrapar esa porquería Salud Por un buen trabajo Sí ¿Vas a unirte a nosotros, cariño? Sí Sí Bueno, el mapa lo prueba Drake no vaguió por las Indias Occidentales seis meses Navegó derecho y se dirigió hacia Arabia Bien Pero es aquí que se pone interesante ¿Ven esta marca? Es la firma de John Dee ¿Quién carajos John Dee? John Dee, uno de los consultores más cercanos de la reina Isabel Todo el mundo lo sabe Sí, sí, fue un gran matemático y navegante Un adelantado a su tiempo Probablemente él fue quien lo inventó Claro que en las sombras Quiero decir de una manera muy oscura Miren, firmaba todas sus cartas a la reina con este símbolo Que significa que eran los ojos de ella El 007 original, miren bien, 007 No es tan relevante Así que fue John Dee el que envió a Drake a Arabia Sí, así parece Dee e Isabel Y Wollsingham Genial, pero ¿para qué? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Aquí es donde entra T. Lawrence Bueno, antes de convertirse en Lawrence de Arabia Gran película Era arqueólogo Ya de muy pequeño estaba obsesionado con la historia Todo lo relacionado con los caballeros y las cruzadas Viajó por todos lados y documentó cada sitio de los cruzados que encontró Está todo aquí Muy bien, me perdí por completo, niño ¿Qué diablos tiene esto que ver con Drake? Ya llego a eso Después de la guerra, Lawrence dijo que si algún día volviera a Arabia Sería para buscar el lugar que llamaba la Atlántida de las Arenas La leyenda crece y crece con diferentes nombres Ubar, Hiramla de los Pilares, Ciudad de los Pilares Pero la historia es siempre la misma Oh, Ciudad de una riqueza inconmensurable Por su arrogancia, Dios la destruyó La sepultó para siempre en las arenas del desierto Rubalcali Justo aquí Bueno, me gusta lo de riqueza inconmensurable ¿Y tú piensas que Isabel y Dee enviaron a Drake por ella? Oh, sí Y además, Marlow la está buscando Espera, si la reina le encomendó a Drake la misión de encontrar este lugar ¿Por qué tanto secreto? O sea, parece que se tomó mucho trabajo para ocultar lo que encontró Incluso a Su Majestad No lo sé Oh, disculpa, ¿qué fue eso? Espera un momento Porque si no lo olvidaron La última vez que dimos media vuelta al mundo buscando la ansiedad perdida Fue un poco más que peligroso Sí, pero esta vez tenemos ventaja O sea, Drake solo tenía la mitad de las pistas Lawrence solo tenía la mitad Nosotros, todas Y Marlow no tiene nada Pequeño problema Los casi mil kilómetros del desierto rubalcali por delante Los beduinos van y vienen por el maldito Aún si supiéramos dónde está Lo cual no sabemos Moriríamos en el imperio A ver, esperen ¿Ven estos símbolos de aquí? Sí, sí Son símbolos sabianos Son escrituras sabianas Bien Los cruzados buscaban la misma ciudad perdida mil años atrás Pero de todos los sitios que documentó Lawrence Solo dos están marcados con estos símbolos Uno, en Siria El otro, en Francia No, ustedes dos van a Siria Nosotros vamos a Francia Si seguimos estas pistas Buscamos la ciudad perdida de Lawrence Sin duda ¿Y luego qué? ¿Cómo vamos a cruzar casi mil kilómetros de tierras infranqueables? Bueno, está en el medio del desierto Técnicamente serán unos 500 kilómetros Bueno, no lo sé Ya lo sabremos Cuando lleguemos al puente lo quemamos, ¿eh? Exacto ¿Qué dicen? ¿Qué demonios? Hagámoslo Oh, what the hell Cielos, ¿cómo puedes soportar este olor? Te terminas acostumbrando Francia Oriental ¿Qué demonios es esto? No Parece que haremos el resto del camino a pie ¿Qué? Es tarea tuya encontrar una maldita selva en el medio de Francia Bien, definitivamente vamos en la dirección correcta Tiene que estar por aquí No tienen GPS No falta mucho Vamos No falta mucho Capítulo 6 El Castillo El Castillo ¿Cómo cuando nos hiciste perder en Perú? ¿Realmente quieres hablar de Perú? Muy bien Y así es como llegamos al final de este episodio Tenía 15, Sally Ahora nos escuchamos Cuando te conocí debería haber sabido que en un año estaría preso Estabas yendo solito en esa dirección, si lo recuerdas Además, te saqué, ¿no? Siempre te saco Te saco los frijoles Bueno, así es como llegamos al final de otro episodio Muchísimas gracias por haber visto este video Nos vemos la próxima vez con otro episodio más de Uncharte 3